¡Vámonos bailando primo! También un saludo para mi familia Vidalz, allá en Toraduxta, Puebla. ¡Y échale, paisita, échale como tú sabes! ¡Quédala, primo, quédala! ¡Vámonos bailando primo! ¡Oiga! ¡Eso parejitos, parejitos, oiga! ¡Un saludo también para la comunidad de La Venda! ¡No la sueltes, primo, no la sueltes! ¡Eso! ¡Nos vamos bailando por Izúcar de Matamoros, allá por La Paloma y en Acatlán de Osorio, Puebla! ¡Échale! ¡Échale, temporazo, Paulino! ¡Eso, amigos, Puebla! ¡Nos vamos bailar! ¡No la sueltes, pausa! ¡Nos vamos bailando! ¡No la sueltes, pausa! Gracias.